¡Hola vitaminas! Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Luli y como pudieron ver en el título del video del día de hoy les traigo una reseña más y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la panadería encantada de Gubbion Mo. Así lo voy a decir, no sé si es la pronunciación correcta, yo creo que no, pero no vamos a preocuparnos por eso en este momento. De primero que nada quiero agradecerle a Nostradiciones por haberme mandado este ejemplar que la verdad estoy muy contenta con esta lectura. Ha sido una lectura bastante sorprendente que no esperaba absolutamente nada de lo que pasó aquí, ni de lo que pasó aquí, ni aquí. En verdad me gustó muchísimo este libro, pero primero les voy a platicar un poquititito de la autora y es que ella nació en Seúl, en Corea del Sur. Ella estudió lengua y literatura coreana, ella estuvo participando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara del 2015. Este libro ya fue traducido al inglés y al francés y pues al español también y creo que vale mucho la pena, pero pues ahora les voy a contar un poco de qué va. Voy a decirte lo que dice en la parte de atrás para que se den una idea tan equivocada como yo de lo que va este libro. En ocasiones salir corriendo de casa para escapar no es la mejor solución a los problemas, pero si tienes un vecino panadero que te dé asilo por un tiempo, tal vez las cosas sean diferentes. Descubre la magia que se desata al probar las delicias encantadas de esta panadería, donde su dueño te mostrará que toda decisión que tomes tendrá consecuencias. ¿Y qué es lo que te hace pensar esta sinopsis cuando la lees? Esta portada, pues de que va a haber fantasía, de que va a haber emoción, de que es una historia fantástica, no sé. Como yo me imaginaba puras aventuras de un niño que se escapó y que llegó aquí y la panadería pasa pura magia, risas y... Para empezar, creo que es un libro que no es apto para niños en mi consideración, definitivamente no es para niños. Creo que tal vez para un público de unos 15 años para arriba estaría bien, ya que toca temas muy fuertes como violencia, violencia familiar, entre otros que no puedo decirles porque les espoilería, pero siento que temas muy muy fuertes que definitivamente no son para niños, así que no se dejen engañar. Y como bien dice aquí, la panadería encantada hace bocadillos mágicos, pero bueno, primero les voy a contar de nuestro protagonista sin nombre, porque jamás menciona su nombre, y él desde muy muy pequeño, como a los 5 o 6 años más o menos, perdió a su mamá de una manera muy trágica y quedó solo con su papá. Al poco tiempo su papá se casó nuevamente con la maestra B, se casó con esta mujer que es toda malvada, que es una muy mala persona y por esta razón, este, nuestro protagonista empieza a ir todas las noches a la panadería a comprarse algo para cenar, ya que no quiere cenar en familia, porque cada vez el ambiente es más pesado, más negativo y él ya no es feliz y nuestro protagonista tiene como entre 16 y 17 años, una cosa así. Y en total que él es un cliente frecuente de esta panadería. Entonces un día ocurre un hecho bastante desagradable, bastante triste y desafortunado, que hacen que nuestro protagonista huya de casa. Entonces él sale corriendo sin ningún rumbo y no sabe dónde ir, no tiene dónde correr, y lo primero que se le viene a la cabeza, pues, es la panadería. Entonces la panadería está a unos cuadras de su casa y él sale corriendo ahí y les pide que si por favor le pueden dar asilo, que si lo pueden ayudar a esconderse ahí. Y el panadero sin hacer preguntas le dice que sí, que pase y lo esconde. Y ahí es donde nuestro protagonista empieza su historia, realmente las enseñanzas y todo lo que nos deja este libro yo creo que surge a partir de este momento. También vemos aquí a la chica pájaro que es la dependienta de la tienda, que por las mañanas ella es una muchacha joven y bonita que atiende la panadería, pero por las noches se convierte en pájaro. Y nuestro panadero es un mago que tiene los poderes de hacer comida, hacer bocadillo. Ellos tienen una página web que es nuestro protagonista quien la maneja. Y en la página web se venden todos estos postres mágicos que tienen un cierto propósito. Todo lo que sucede aquí en el libro, la magia que ocurre es como normal que suceda. Y eso lo hace como muy interesante vivir como en una sociedad donde sea normal la magia y los magos y todo eso se me hace bastante interesante. Pero es entonces nuestro protagonista quien se encarga de llevar los pedidos de la página web. Y la gente pide bocadillos que tienen el poder de enamorar, de atraer fortuna, de atraer amistades, de cosas así, ya saben, ¿no? Y si le dan un segundo vistazo a la portada, se darán cuenta qué es lo que es esta galletita de jengibre. Pero bueno, ya no les digo más. En verdad es un libro que tienen que leer. El final es un poco confuso. Es de esos finales que te dejan pensando y que luego, luego quieres comentarlos con alguien que ya haya leído el libro para ver si él también se confundió o si no. No, pregúntenle a Carla porque en cuanto lo leí voy a decir, Carla, no entiendo esto, ¿qué pasó? Tú lo entendiste. En verdad es un libro que me dejó muy impactada. Me gustó mucho, mucho, mucho. En verdad le di 5 de 5 estrellas en Goodreads. Y creo que ha sido una de las mejores lecturas que he hecho en el año. Que bueno, han sido pocos libros, pero considero que ha sido uno de los mejores que he leído hasta ahorita. En lo que va de este 2016. Y la verdad está súper, súper recomendado. Por favor, denle una oportunidad. Aparte de que es muy corto. No es nada pesada en la escritura. Aunque como les comento, tiene unos diálogos bastante crudos y subiditos de tono. Pero es un libro que merece que le des una oportunidad y que lo conozcas. Porque sé que te va a sorprender tanto como a mí. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes ya lo leyeron, déjenme en los comentarios qué les pareció. En verdad vamos a fanboyer juntos. Y pues nada, si eres nuevo, bienvenido al canal. Te invito a suscribirte. Y ya saben que en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales por si quieren que sigamos en contacto. Y bueno, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.